La conocí en el carnaval Que nos puso la pasión Es su pelo, son sus ojos Será su forma de mirar Es un sueño, no despiertes Que la noche no puede acabar Son sus labios, es su risa Será su forma de besar Es un sueño, no lo dudes No podemos dejarlo terminar Dime que me quieres